En el segundo semestre del 2023 se espera un fuerte fenómeno del niño que traerá días intensos de calor y probablemente incendios forestales. Estamos con el cabo Carlos Uribe del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín que nos va a explicar un poco por qué en estas épocas se dan esas situaciones. Mafe, estas situaciones se presentarán porque la humedad relativa tendrá un cambio en el ambiente, queriendo decir que esta humedad va a disminuir, lo cual va a generar que las plantas o todo lo vegetal arda muchísimo más rápido y con mayor frecuencia. Cabo Uribe, cuéntenos cómo podemos prevenir estos incendios forestales. Es importante que la comunidad tenga en cuenta que no es ideal hacer quemas de estos residuos vegetales que a veces resultan de la poda de nuestros jardines y asimismo cuando vamos a generar actividades agrícolas, cuando hacemos los roces de las partes que vamos a preparar para algún tipo de actividad agrícola. No debemos quemar sin antes tomar unas acciones preventivas como limpiar terrenos anteriores, dejarlos a suelo mineral para que si soplan los fuertes vientos o si las llamas se nos salían de control podamos tomar acciones preventivas ante ellos. De pronto el senderismo y estas actividades turísticas tienen que ver con la propagación de los incendios. Es importante también que seamos conscientes que al tener esta época de menos lluvia, donde va a ser calor, vamos a hacer estas actividades, vamos a hacer esos paseos y tal vez generaremos el típico paseo de olla, donde es importante que tan pronto terminemos la cocción de los alimentos, apartemos todas aquellas brasas, todos aquellos carbones y también las piedras que han quedado incandescentes, separarlas y si es posible echarles tierra encima o agua para que estas se enfríen y no sean generadores de incendios. También es importante recordar que cuando estamos haciendo algún ejercicio al aire libre en el bosque no debemos tirar o arrojar nuestras colillas a las zonas verdes, ya que desde ahí se pueden generar también grandes incendios forestales. ¿Y cuáles son esas zonas de mayor afectación acá en Medellín? Las zonas que normalmente tienen una mayor incidencia en los incendios forestales en Medellín es la comuna nororiental, el sector de San Javier, los cerros también tienen una gran afectación, el cerro Pan de Azúcar, el cerro de las Tres Cruces. A veces por un descuido de nuestras actividades de senderismo, agrícolas o camping podemos causar un desastre ambiental. Precaución por estos días, porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias! ¡Gracias!